Buenas tardes, les presentamos estos lotes que están a la entrada de San Pedro Islahuaca son propiedad carácter definitivo, tienen medidas de 8.50 de frente por 11.20 de fondo son 95 metros cuadrados, como pueden ver ya tienen luz, usted puede construir su casa a su gusto tienen calle pavimentada, tenemos muchos lotes todavía disponibles donde usted puede invertir su capital, su dinero sin ningún problema, como pueden ver pueden construir su casa a su gusto aquí ustedes pueden ver que ya hay luz, esa casita que está construida aquí al fondo tiene sus focos prendidos, no hay ningún problema, usted puede habitar damos facilidades a 12 meses o en precio de contado si gustan mayor información pueden contactarnos al 951-115-8700 con su amigo Rodolfo Jarkin aquí hay personas que ya construyeron sus casas, como allá al fondo todos estos lotes están disponibles todavía, puede usted hacer su apartado o puede adquirir inmediatamente su lote estamos prácticamente a 15 minutos de Plaza Bella y automáticamente usted llega muy rápido a esta localidad muchas gracias